Ahí estamos, tenemos un montón de entradas y algunos van al circo y otros... Van a la playa. El que puede, puede. El que puede. ¿Usted quiere ir a Brasil o tiene miedo de quedarse otra vez? No me importa. Mirá. A esta altura ya no me importa. Bailemos, bailemos, porque la vida es una fiesta y más si es Brasil. ¿Cómo lo vas a bailar en Brasil, no es cierto? Una lambada, una lambada. ¿Una lambada brasileña quiere bailar? Sí, con Botanibán. ¿No me lo han ido a dos veces y corrozó y te sacó a bailar? Bueno, mirá, yo me animo, ¿eh? No, pero no se puede por el COVID. Estamos bien por ahí. Hola, Mauro. Hola, ¿cómo están? Hola, Roddy. Hola. Hola, ¿cómo va? Acá le estoy diciendo a Roddy que queremos bailar una lambada. No sé si vos te animás. Acá se iría a zafar. Sí, 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 me animo. Mirá, te hemos puesto la música, ¿eh? No sé, porque vos estás ahí. Para ver este, el pasito. ¿Cuánto hace que estás en Brasil viviendo? Exactamente, en Buccio, en el estado de Río de Janeiro. ¿Pero cuánto hace que estás allá? Nueve años ya. No, o sea que sos eximio bailarín de lambada. Las caderas ya debes de saber mover, al menos. Digamos que tengo algunas noches y algunas salidas por acá. Sí, muy bien. Una que otra. ¿Alguna caipiriña? No, jamás, nunca. Sí, también, muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. Quedarse un gustito también. Pero muy bien, me encantó. ¿Cómo están ustedes ahí? Muy bien, vos estás mejor que nosotros porque estás en ese lugar maravilloso, una de las playas más elegidas por los argentinos y también por los turistas. Miren qué linda que está el día de hoy. Hermosa. Increíble, buena temperatura, un poquito más de 30 grados, un día maravilloso. Ni una sola nube. No, no, la verdad que nos ha tocado un día bendecido. Qué lindo. Y bueno, no hay tanta gente, se ve que se cumplen los protocolos. ¿Hay protocolos o no? Sí, sí hay protocolos. Como en todas las ciudades, como es también ahí en Argentina. Acá tenemos la restricción del uso de máscara en la calle. Tenemos que usarla para entrar a cualquier comercio, andar por la calle. Entonces, acá porque tengo una separación bastante amplia del resto de la gente que está caminando, entonces por eso estoy sin máscara. Para los comercios y después para el ingreso a la ciudad se necesita un permiso especial. No es ni nada de ese tipo de cosas, sino un permiso que pide los mismos hoteles y hospedajes de acá en la ciudad. Y después lo que uno hace igual que allá, manejarse con alcohol, desinfectarse, lavarse las manos, no cambia realmente acá. Está igual que allá. Claro. Algo que nos parecía muy raro en un comienzo cuando empezaron a decir, bueno, vamos a habilitar playas, y debe haber pasado también en Brasil, el barbijo solo se puede sacar si se van a meter al agua. Sí. Y vos decís, si tomo sol con barbijo me va a quedar la cara blanca de la mitad para abajo y bronceada de la mitad para arriba. Es complicado, ¿no? Sí, horrible. Si aún no ustedes ven la playa ahí en este momento, se van a dar cuenta que realmente mientras la gente está acá no lo usan. Y es que... Acá la playa no se usa, los niños, fíjate cómo juegan los niños, corren. No, acá, en ese sentido la playa no vas a ver a nadie. Si vas a caminar a la playa, por ahí sí los fiscales te suelen pedir que si la tenés que te coloque la máscara, pero si no, si estás acá, nadie te lo exige. Claro. Es el único lugar, digamos, que uno tiene un poco más de privacidad sin máscara. Claro. Mauro, y contanos a qué te dedicas allá en Bucios. Mira, yo tengo una agencia de turismo hace nueve años, trabajo todo lo que son traslados, lo que son hospedajes acá en la ciudad, lo que son los tours, alquileres de auto, y estoy en un grupo en sociedad con unos amigos que tenemos unos hospedajes propios, tenemos unos restaurantes. Así que cualquier tipo de oferta de acá de la ciudad la tengo. Digamos que, básicamente, diríamos de manera muy popular, la tenés atada, pero la pandemia te ha jugado en contra fuerte, ¿no? Lógico, lógico, como todos, ¿no? A todos, yo creo que no hubo nadie que nos haya dejado bien parados. Bueno, fueron muchos meses sin trabajar, nosotros los que estamos en el sector turístico fuimos, creo, los más afectados en todo porque hasta el día de hoy seguimos con algunas restricciones. Entonces, es un rubro que está volviendo todavía muy lentamente. Pero, bueno, estamos apostando a que va a continuar. Acá arrancó, la ciudad está bien, gracias a Dios, recibimos turistas. O sea, estamos recibiendo turistas de Argentina, aunque parezca mentira, todas las semanas tenemos algún que otro argentino por acá, de Chile. Y, bueno, y mucho turismo interno, ¿no? Mucho turismo brasilero. Mauro, ¿cuánto, ya que estás en el rubro, quiero saber cuánto sale vacacionar siete días en bucios, más o menos los precios? A ver, ¿cuándo? Mira. Tirar el lápiz, vamos. Me da que más o menos en una posada bien ubicada, con desayuno, y acá que se le dice ya de tarde, que es como en la tarde te colocan unas cosas que tipo desayuno en cualquier posada, y te vas a gastar por siete días más o menos unos mil reales para una pareja. Esos dólares serían unos doscientos dólares. Siete días de estadía con desayuno y merienda, ponele. ¿Doscientos dólares por todos los siete días? Los siete días para dos personas. Eso te saldría hoy por hoy un hospedaje, acá un bucio. La verdad que nosotros tenemos, o sea, cuando hablo de nosotros, no hablo de mí, sino de la ciudad, sí, tiene muchas opciones de hospedaje. Hay para todos los precios. Hoy se está usando mucho también el tema de los alquileres de departamento, aparte de la posada, que es algo muy común, que estamos trabajando mucho también. Entonces, realmente hay para todos los bolsillos. Hay para el que quiera algo más exclusivo. En algún mejor lugar, más ubicado, con mejores servicios. Está para aquel que quiere venir y curtir el mismo espacio, el mismo lugar lindo, las mismas playas, a un valor menor. ¿Curtir qué significa? Porque acá sabemos, pero allá... No, lo mismo. Acá, por ejemplo, las playas de bucio son todas libres, ¿viste? No hay una playa que sea privada. Tiene 23 playas, hay para todos los gustos. Hay playas pequeñas, playas grandes. Tenés lugares súper exclusivos donde realmente te vas a sentar y vas a pagar el valor de esa exclusividad. Y tenés lugares como esta playa, por ejemplo, que es una playa súper familiar, para gente joven, amigos y todo. Y tenés bares donde, no sé, una cerveza te cuesta cinco reales. Al cambio de allá, no te sabía decírtelo cuánto sería, pero barato, un dólar. Un dólar, una cerveza, para tomarla acá en la playa con esta vista. Qué lindo. Y bueno, estás en bucio. Me encanta. Ahora, yo me imagino que, año tras año, y sobre todo en enero y febrero, debe haber sido bucio invadida por los argentinos. Y ahora, nos contabas recién, un argentino cada tanto, ¿no? Sí, mira, ahora cambió mucho. O sea, realmente, esta ciudad siempre tuvo más o menos un 40% de turismo internacional. Y de ese 40%, gran parte era bucio, gran parte, o sea, gran parte era argentino, eran muchos argentinos. Bueno, y ahora están viniendo muy poco. Tenemos consulta, tenemos reserva, todas las semanas hay un que otro argentino, pero poco, ¿no? Realmente, hoy por hoy, el turismo que se ve es el turismo nacional. Y también bastante turismo ruso. Hay muchos rusos de la ciudad. Yo sé que están viniendo demasiado. He visto, toda la semana estoy viendo rusos acá en la ciudad. O sea, para Europa, que hay partes que están cerradas, también están eligiendo venirse para acá. No, porque es verano y es invierno. Entonces, estamos, viste, recibiendo. Pero, bueno, realmente, la mayoría del turismo es todo local, todo nacional. Calculo que no debe ser barato para un ruso, ¿no? Por la distancia, por un montón de cosas. Mira, vos sabés que al tipo de cambio de ellos les resulta muy económico venir a esta ciudad. O sea, porque realmente bucio, en realidad, devalúa un poco ahora con esto de la pandemia. O sea que al que viene de afuera con dólares, con euros, le es más barato venir hoy que el año pasado. Porque acá hubo una devaluación de moneda. Entonces, hoy por hoy sigue siendo una ciudad que está un poco más económica que hace un año atrás. La verdad que, Mauro, te hago una consulta. Ya que veo playa y dan ganas de ver si hay algún lugarcito para ir a tomar algo. ¿Tenés algo cerca por ahí para ver precios y, sobre todo, a ver con qué nos podemos refrescar a esta hora de la siesta? Mira, voy a ir al más cercano que creo que tengo por acá. A ver. Me voy a acercar. A ver. Mientras vos te vas acercando, yo te hago otra pregunta. Porque uno piensa en Brasil, inmediatamente se te vienen dos cosas a la cabeza. Carnaval y playa. ¿Qué otro tipo de actividades tenés para hacer en bucios? No, hay muchísimos. No es solamente playa. Bucios tienen un circuito muy lindo de lo que es trekking, la gente que le gusta salir a caminar. Yo en el tiempo que viví en Mendoza, hacía mucho. Iba para hacer una vuelta, hacer la montaña. Acá descubrí un bucio que también hay. Hoy, Tutubey. Tiene un cardápico en chinesa para ver. Qué lindo tomar un bravo ahí. No sé si de acá llegan a ver más o menos la variedad. Se ve, se ve. Qué rico. La verdad que me encantó. ¿Me pongo una Coca-Cola y helada, policía? Voy a aprovechar ya que estoy acá y me voy a beber una Coca-Cola heladita. Claro. Ya que estoy trabajando y todavía no es horario de la caipiriña. Y una caipiriña, ¿cuánto cuesta? Un amigo, ¿cuánto es la caipiriña? Está de 15. 15 reales. 15. 15 reales una caipiriña acá en la playa. Mirá vos. ¿Cuánto sería eso? Yo te cuento que por 10 reales me compraba la botella y me hacía el trago solo. De verdad. Sí, sí. De verdad. ¿Cuánto sería si lo convertimos? La playa siempre es un poquito. Si vamos a echar la gata de aquí a poquita, ¿cuánto está aquí? Yo soy media mala para convertir. La plata yo también. Sí. Si saco la cuenta, sería más o menos unos 2 dólares y medio, algo así, 2 dólares. Claro, para nosotros es un montón. Sí, es un montón, claro. Al luz, que es lo que se consigue, digamos. Este es el precio de playa. Claro, es el precio de playa. ¿Y se puede ir con la heladerita, por ejemplo? Hacer esto. La arena, mira, yo me voy a acercar al mar, ya que estoy acá. Qué lindo. Para que vean un poquito el agua. Mauro, ¿se puede ir con la heladerita y llevar cosas a la playa? Porque en algunos lugares no se puede. ¿Acá se puede, por ejemplo? No, está todo permitido. Ah, perfecto. Entonces te la llevas del supermercado. Viste que en Chile, por ejemplo, no podés tomar una cerveza. Claro, no, por eso. En la playa. Exacto, por eso preguntás. Acá no hay esa limitación. Acá ustedes pueden traer lo que ustedes quieran, pueden beber. Incluso no existe esa restricción que hay allá. Mirá, los piecitos en el agua. Ustedes no pueden beber en la calle. Acá si ustedes están en la calle caminando con una cervecita en la mano, no pasa nada. Es muy común eso. Claro. Mirá, qué lindo. No. No, la imagen sola, sin audio, como diríamos los mendocinos, de las patas en el agua. Chao. Qué lindo. Envidia al 100%. Lamento mostrarles este, pero los invito a que vengan. Yo sé que muchos allá en Argentina, todos, en todo el mundo estamos con ese miedo por la pandemia y demás, pero bueno, los cuidados tienen que existir acá en Brasil, en todo Brasil, acá en Buccio, como existen allá. Allá si ustedes van al parque San Martín, seguramente llevan máscara, llevan alcohol, se cuidan. Bueno, acá la playa es igual, la ciudad es igual. La verdad que están todos invitados a que vengan a vacacionar, a visitarnos. Brasil es un país muy cálido. Bueno, pero hay que esperar que abran las fronteras para poder viajar. Claro, primero que nos abran las fronteras, pero además está este miedo que tenemos todos, de que si a mí me agarra COVID acá en mi tierra, digo, yo sé a dónde tengo que ir, tengo mi obra social, sé que si no me van a dar una mano en el central, en el lago, en algún lado, digamos, voy a caer y me van a ayudar. Ahora, llego a Brasil y me agarra COVID, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Ese es el miedo en general, ¿no? Sí, lógico. Acá todas las ciudades tienen por obligación que tener un centro de triagem, que se llama, que es un lugar que es específico para la gente que tiene síntomas de COVID. Cuando vos llegás a ese lugar, o sea, te hacen todo el tema del chequeo sanguíneo, el PCR y todo lo demás, y si estás con síntomas, automáticamente todas las ciudades tienen hospitales con espacios preparados para COVID. Por suerte, acá la ciudad nuestra está tranquila. Acá todos los días la municipalidad de acá envía un comunicado de cuánta gente hay en este momento infectada, cuánta gente hay en tratamiento, cuánta gente hay internada, y hay tres camas ocupadas nada más, o sea, de todas las camas que tienen disponibles. Realmente es una situación que hoy, por hoy, está controlada. Gracias, Adiós. Claro. Bueno, pero igual es importante lo que decía Rodi, ¿no? Es el miedo. Sí, es el miedito que tenemos. Y también de que cierren los aeropuertos de nuevo, es decir, que te puede pasar, porque a veces los países toman medidas de un día para el otro, entonces ahí, bueno, hay que tener un poco más de precaución. Pero apenas se pueda viajar, yo creo que todo el mundo va a querer irse a algún lado. Y Bucios seguramente va a ser uno de los destinos más elegidos. Mirá, allá va, con la heladera. Al medio del mar. Espero que sí, están realmente los dos invitados cuando quieran venir. Yo, mirá, me abren la frontera y voy, ¿eh? La verdad que tengo unas ganas de playa que ni te cuento. Mauro, ninguno de los dos se animaba a pronunciar tu apellido, ¿me lo podés decir? Se pronuncia Debrie. 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 Tiene 80 consonantes juntas, perdón, vocales, y no... Viste, cuando lo querés pronunciar decís, y esto claramente es francés, complejo de pronunciar. Sí, es de origen francés, entonces es un poquito complicado. Bueno, Mauro, ha sido un placer tenerte en nuestro Skype viajero y por llevarnos a este lugar hermoso. Muchas gracias. No, por favor, yo les agradezco a ustedes. Un cariño grande para todos. Aprovecho ya que estoy ahí al aire, mandarle un saludo grande a mis amigos y a mis familias, que seguramente me estarán viendo. Y bueno, espero que realmente la situación cambie para el bien de todos y nos podamos ver nuevamente, porque así como ustedes tienen ganas de viajar para acá, yo les comento que también tengo ganas de viajar para Mendoza a visitar mi familia y amigos allá. Qué lindo. Bueno, te esperamos cuando quieras, así que estás bienvenido a tu tierra. Muchas gracias, un cariño grande para todos y bueno, que estén muy bien. Nos vemos, Mauro, gracias. Abrazo. Un placer. Abrazo grande. Qué grande, Mauro. Qué lindo, mira, se fue hasta el mar y todo. Fantástico. El combo perfecto. El combo perfecto. Tampiriña, playa. La música. Aparte esta música es inevitable no estar, pero mirá, para bailar. Bailar en casa también, no, no, me encanta, me encanta.